Policías municipales rescataron de morir calcinado a un hombre de 77 años de edad que prendió fuego una llantera y se quedó dentro mientras las llamas se propagaban. Fue cerca de la medianoche cuando Arturo Monge y su compañero Miguel Borboa a bordo de la unidad número 30 de la Corporación Municipal se percataron de que en un domicilio habilitado como llantera ubicado entre calles 26 y 27 de la avenida 33 salía humo. Los agentes descendieron de la unidad y se introdujeron en la casa, lugar donde encontraron sentado y riendo a carcajadas a quien dijo llamarse Pablo Castillo de 77 años. El hombre que se encontraba en evidente estado de ebriedad fue esposado y puesto en la parte trasera de una patrulla mientras que el cuerpo de bomberos sofocaba el incendio. ¿Está esposado? ¿Está esposado, señor? ¿Ese nos abaja de los dos amores? ¿Mande? No, es que andar bajando. ¡Ahorita, ahorita sí! ¿Porque el aventó ahí? ¿Porque el aventó ahí? ¿Mande? ¿Se lo aventó? ¿Sí? Él está de la izquierda, pero... Cuando nosotros llegamos estaba saliendo humo por la ventana. Estaba sentado en la silla con unas carcajadotas. ¿En qué forma le puedo...? ¿Puedo...? 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 ¿Decirles...? ¿Él no, porque... ¿Porque estamos a paligar? ¿Cayó ahí algo, no? ¿En el carro no está bien? ¿No? 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 ¿Ves a los que pintábamos cerquita aquí? Si no se... Se me fuera muerto también. Se quemaba la... Pues, estamos allá... Somos los anteriores... ...y en la casa ahí... ¿Eh? Yo no sé qué pasó... Yo me quedé dormido y... Pablo Cantillo se llama. Hágan lo que ustedes quieran. Hágan lo que ustedes quieran. Hágan lo que ustedes quieran. O sea, yo vine a las calles... Empecé a ver el humo y nos apuramos pues. Al tiempo que llegamos aquí... Ya miramos que la lumbre salía por la ventana... Y el amigo estaba sentado en una silla ahí adentro. En una calcazadota. ¿No lo podíamos? No lo podíamos. No lo podíamos. No lo podíamos. Lo arrastramos entre los dos y no lo podíamos. Ya, mira...